SABORES DULCE Hace siempre una frase, algo para hacer la introducción al trigo SABORES DULCE, SABORES DULCE SOBRE MESES, DEL VIEJO RIO DE LOS Estos son los... No, no, eso es Cádiz tú Cádiz tú Porque tú puedes leer el de... Por ejemplo, uno que otro Sí, yo te lo entido Puedo leer el canción En el cerebro de la comunidad De locos No, no, que os haran de una rusa Permiso a su ayuntamiento A que a mi me ubicar Otro frío Trenos Entre vin y a que te Nacido Que esa bandera De la vida Quiere a separar de la ayuda del ojo dominio de la vida. Y dentro de la interfacia, la raza le dio permiso. Y dentro de la interfacia, apareció la guitarra de Pacoana. Y dentro de la interfacia, apareció la guitarra de Pacoana. Y dentro de la interfacia, apareció la guitarra de Pacoana. Que fue el exceso. Y dentro de la interfacia, apareció la guitarra de Pacoana. Tiene la interfacia que el paso doble tuyo, si empieza de una forma, las siguientes pasas repiten las pa que, para que le lleguen al oído al que está escuchando pero no lo pegan a leer, no lo pegan a los días, ¿no? yo pego por por lo mío pues yo lo que veo es que estuve... estuve en la bomba con la la de Yohita lo que pasa que no te la hay, no lo sabe de aquí es un bien niño, es un bien niño pero eso de repente le pasó, pero ahí pasó de ir al piano que se pasó de ir al piano de repente le tocó el piche ya me llegó de nuevo a ser... y se da la mierda y se va a ser la mierda yo me dije que tarde a ti todo el día a ti cuando le di a mi novio cuando le di a mi novia se me volteó se alegró porque ya sabía que será poco problema que no lo yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Exactamente. Y además, cuando tú coges un final, siempre, el final es interesante. Como todo, como todo, siempre. Por ejemplo, el miro. No, pero al contrario, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, por ejemplo, el de... Es que la melodía que he cantado es muy bonita, tío. Pero le faltan duendes, le faltan pellizcos. Eso es lo único que tengo que buscar. Ahora le voy a montar, por ejemplo. Otro más solo, cualquiera, tío. ¡Vamos! 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 Me acuerdo, la música. Me acuerdo, la música, me voy a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú no te acuerdas! el año son letras sentidas y son letras pero lo primero que yo siempre en la música pero no es que yo estaba grabando de madurar, sentado todos los pueblos, todos los pueblos, y tú en tierra los pueblos ya metían el papel este es de los carros y se bellísimo que de la gran puñera como flow en un cometa llegamos a este planeta prisioneros de la claridad más pura y que no es literatura que acaso me viene a morir cogimos nuestras naves y cruzamos el universo en la luna me detuve para escribirte algunos versos que con unas las ganas locas hoy cantamos para ti y venimos con ojitos hasta la nunca ya que habrá muchos expertos que nos miraran con lugar y en el espacio y en el espacio y en el espacio las estrellitas se ven más cerquitas cada vez y algunas las voy guardando para hacer picar tu cielo y adornarlos con destello para que no haya en todo el mundo un rinconcito más bello y fue el levante quien me empujo el que me llevo soplando a enseñarme el bombario y desde que aterrizamos yo lo tengo ya fui claro que mi universo con toda la eternidad queda dividido en dos en caído lo demás el que me llevo soplando al señor el que me llevo soplando al señor el que me llevo soplando al señor un plato de cumpleaile un plato de cumpleaile un plato de cumpleaile un plato de cumpleaile de los mejores pasores que se han hecho y el que nos está cerca el de botapiche no me acuerda ni de nada un pollo de Puerto Real que una gitan nunca decair Gracias por ver el video